¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y a cuándo está conformado? Hasta ahora no tienen ningún punto. ¿No tienen ningún punto? Pero sí, también. ¿Pero sí? En colaboración. ¿Han hecho colaboraciones? ¿Ya ustedes son importantes? Sí, sí. Ojo, no es que uno diga que ustedes son importantes, porque bueno, todos son importantes. Y después que escuché a él o por allá, yo ahora quiero cantar música llana. De verdad que sí. ¿Y han hecho esas interpretaciones y le han dado como sea un gustazo de que al cantante lo felicite a ustedes? Le llegue a ustedes y le diga, oye, de verdad lo felicito, me encanta como están haciendo ustedes el tema. Sí, claro, hemos tenido esos momentos agradables de parte del público, porque yo creo que el trabajo que hacemos no es menospreciar el trabajo de otros, pero sí es un trabajo organizado, es un trabajo que al público le gusta mucho. Y entonces en esta educación tenemos en cuenta que tenemos la obra juvenil. ¿Tú eres la obra más pública? Sí, la obra más pública, ¿no? ¿Tú eres el cantante o es Cota Borda? ¿Tú qué haces el instrumento? El bajo. El bajo, por allá abajo. ¿Quién? ¿Tú? El artista. El artista. Vamos contigo. A la hora de tocar este instrumento, ¿es difícil o es lo mismo que tocar el cuatro? ¿Es lo mismo que tú haces una guitarra o bajo? Bueno, bueno, este, buena noche. Primero, quiero agradecer la invitación al programa. Siento muy complacido estar con ustedes, al lado de grandes músicos profesionales como son los compañeros míos. Este, referente a lo del arpa, es un poquito más complicado que tocar un cuatro o una guitarra porque requiere de más, un poquito más dedicación. Pero cada instrumento tiene su complejidad. Pero el arpa es un poquito más complejo porque tiene algunas limitaciones a nivel armónico y entonces a veces hay que hacer como que maroma, hay que hacer magia para tratar de hacer las canciones porque, bueno, ahorita hay unas arpas nuevas que tienen unos level y ya por lo menos los he obtenido, ya se ha seguido solucionando poco a poco, pero por lo menos en el caso del arpa criolla, que es la que nosotros manejamos, es un poquito más difícil porque hay que hacerlo sostenido con el dedo. Esa es la complejidad que tiene el arpa. Tú dices que el gallo es un arpa nuevo. ¿El arpa nuevo? Y en el sonido igual que al arpa nacional. Sí, sí, es casi parecido al tradicional, pero... ¿Cómo te sentiría más cómodo, con esto o con el nuevo arpa? Bueno, con la nueva, con la nueva. Lo que pasa es que, claro, en este momento no la tenemos, pero ya a futuro sí la podemos tener, pero igualito se hace el trabajo, o sea, es básicamente lo mismo pero un poquito más complejo. Yo digo que la música de Anel, la música criolla, es como más complicada, ¿cierto? A la hora de mezclar todos los instrumentos porque, ok, tú tienes una guitarra eléctrica, batería, pero por ejemplo en el caso de Will con las maracas, ¿cómo haces? O sea, tú vas, la marca tienes que tener como que también te quedas en un ritmo, ¿sí? Para que vaya en conjunto con todos los músicos y también a la hora del cantante, llevarlo a usted contigo. ¿Es complicado también? No, no, bueno, todo esto es un ensayo. Sí, ensayo y en lo bien fijamente ya. Desde pequeño, ¿tú desde pequeño tenías buena maracana? Empecé a lo conceano. Ah, bueno, y va, tiene experiencia, y también eres uno de los fundadores acá por el grupo. ¿Cuántos años tienes? ¿5 años más o menos? Sí, 5 años. ¿5 años? ¿De verdad que te quedas? Y vas a tener, no sé, ustedes, voy contigo. Voy contigo, que están por allá, pero es lo que hace, juro, reírse, ¿verdad? Porque vamos a andar, en Calorrique, vamos a ir hablando para conocer el grupo, para que toda esa gente allá. En las casas, como no creen, del grupo, Armonía por Concert. Y lo pueden seguir a través de las redes sociales, que van a estar apareciendo acá. También les recuerdo las redes sociales del programa, arroba, entretalentoshow, mi red social, arroba, sandovalmiguel27. Por ahí van a estar viendo, y vamos a estar pendientes de todos estos acá. Voy contigo, ¿qué instrumento es este? Yo soy el Patricio de la Ruta. También. ¿Y qué tal te sientes? ¿Como en la música criolla, la música llanera? ¿O te gusta tocar también? Sí, a pesar que hemos tenido, en la Cidad de Dios, hemos tenido una oportunidad de tocar varios géneros dentro de la música llanera, como el Medinja, el Agaita, pero la música llanera siempre ha sido como ese pilar, esa base, que viene desde nuestros padres, que soy el Patricio de Ecuador y con el Estado Vario, que es muy llanero. Y a pesar que soy llanero, bueno, a mi niño no le recorres en la calle tanto, desde tanto escuchas. Es lo que, en ese periodo, cuando no está niño, es lo que más captan. Pero sí, soy amante de la música folclórica en el país, desde una nota calupanera, hasta un amor veleño. Entonces, todos esos géneros, para mí son... ¿Llanero? ¿Familia llanera? Sí. ¿Familia llanera? ¿Familia llanera? Por supuesto, la otra ya nos dijo que es llanero de pura cepa. Egui. ¿A mí? ¿Llanerísima? Llanerito. Llanerito. Llanero. Entonces, yo me pregunto, nosotros vamos a escucharnos ustedes, a cantarnos todo el programa, música llanera. Pero ya ven, por allá también cantan gaita, yo quiero gaita, quiero tambor, mené, que... No, 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 hablar de la música llanera como tan. Ustedes, a la hora de presentarse, hacer una presentación como conjunto, ¿verdad? Ustedes tienen algo que hacen entre ustedes a la hora de salir a escena? Claro, si nosotros por ejemplo, todos tenemos pareja. Por ejemplo, nosotros ensayamos, hacemos una cosa a detalle. Y al salir a escena nos unimos y nos proponemos a lo que vinimos. Exacto. Vamos a hacer lo que vinimos a hacerlo. Ustedes como agrupación, tú me dijiste que todos son una familia, pero siempre hay alguien, una cabeza de grupo, ¿verdad? Me digo a ti porque lo siento que eres como el líder, el presidente del grupo, por decirlo así. ¿Tú permites que la agrupación de ellos te diga, mira, yo tengo esta idea, me parece esta canción? ¿O eres cerrado a los niños de Fran? No, al contrario, aquí no hay jefe. Porque aquí no hay líder, porque todos somos líderes. Usted tomó aquí la propuesta y se somete a consenso contra los niños y eso no es el nombre. Un consenso, nosotros discutimos, pero tomamos una decisión y ya. Porque de hecho, no, no hay líder de educación funcionaria. Pero siempre hay que tener como, sí, pero siempre hay que tener como alguien que lleve las clientes, ¿no? Sí, pero... Aquí no. Aquí no, porque es que todos somos responsables. Porque como tú me dicen todos somos responsables, esta pregunta me la va a responder cualquiera de ustedes. Pero cuando nosotros volvamos, porque nosotros vamos a escuchar ahorita. ¿Qué representa para ustedes el cuadro, las maracas y el árbol? Me lo responden después de escuchar estas canciones. Quisiera parar el tiempo para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Tiempo, bueno, no te vayas, mira que me estoy moliendo sin su risa ni su voz. Tiempo, danos un minuto para abrazarnos los dos. Después de estar en sus brazos desean lo que quiera Dios. Tiempo, que me digas si te reconozco que tú fuiste más poderoso que yo. Sin embargo, amor querido, te juro por nuestro amor. Si por amarte en sus brazos nunca pediré perdón. Tiempo, que me digas si te reconozco que tú fuiste más poderoso. Triste está mi pensamiento porque al perderte yo siento que me muero de dolor. Yo he perdido la batalla y el tiempo en su balón marcha ha salido vencido. Tiempo, bueno, no te vayas, mira que me estoy moliendo sin su risa ni su voz. Tiempo, danos un minuto para abrazarnos los dos. Después de estar en sus brazos desean lo que quiera Dios. Tiempo, que me digas si te reconozco que tú fuiste más poderoso que yo. Sin embargo, amor querido, te juro por nuestro amor. Si por amarte en pecado nunca pediré perdón. Y síguenos a través de Momento TV por YouTube. Arroba Entre Talentos Show. Arroba Talento Creativo Pro. Y arroba Festejos Arcal.